¿Sí estoy grabando? Ah, sí. Hola hermosas, pues estoy saliendo del trabajo. Y este... Pues, de hecho estoy saliendo súper, súper temprano porque tengo cita hoy con lo de Medifaz. ¿Cómo que de semana? Ya sabes. Y este... ¿Qué? Ah, sí. Ya sé, les he tenido muy abandonada esa parte de Medifaz. Pero la verdad es que... no ha habido así como que... Bueno, sí ha habido cambios, sí ha habido mejoras en cuanto a mi peso, que es lo que la mayoría de ustedes me preguntan que cuántos kilos he perdido ya. Y pues bueno, hoy lo voy a descubrir. Porque como les digo, no es esa mi prioridad. Mi prioridad no es pesar 60 kilos. Entonces ahorita pues me van a acompañar. Bueno, no todo el camino porque qué hueva que estén viajando conmigo el metro, pero... Ya me voy porque se me quedan viendo muy raro como que... No, ese fue un año para los demás. Así que... Bye. Pues les traigo actualización de Medifaz. Ayer, como les comenté, tuve cita con la doctora. Si escuchan ese ruido es porque tengo prendido el ventilador, porque si no, siento que muero. Así, literal. Hace muchísimo calor y siento que muero. Entonces, tuve cita con la doctora. Y tengo... Y tengo... Pues algunos comentarios negativos respecto a Medifaz. Bueno, no respecto a Medifaz como tal. Yo les había comentado que cuando entré a Medifaz, la nutrióloga me dijo que, bueno, me podían dar el servicio de un especialista para que tratara mi tiroides. Cuando yo hablé por teléfono, ellos me dijeron que sí, que de hecho me daban el servicio. O sea, no era como que un extra, sino que era como parte de... Cuando yo entré, pues bueno, se podría decir que se siguió con esa idea de que el especialista era parte del plan. Pero, como ahora ya están abriendo el nuevo centro en Santa Fe, pues desde hace como dos meses, sí, ¿verdad? Como mes y medio y dos meses, me habían dicho que el especialista pues ya no me iba a tratar. Que porque ya iba a estar nada más en Santa Fe y que ya no iba a ir a Polanco y que bla, 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 bla. El caso es que, pues, obviamente yo al principio me quedé así de, bueno, o sea, ¿qué onda conmigo? Porque se supone que me está tratando y pues soy su paciente y... O sea, ¿cómo me va a dejar botada, no? Pero... Bueno, pero después me... Sí me vio el especialista. Sí me vio... De hecho me ajustó... Ay, omitan mi enorme barrísimo de aquí. Sí me vio el especialista y todo como que... Pues seguía en pie, ¿no? Como que sí me seguían otorgando el servicio. Pero ahora, ayer, fui a mi cita con mi nutrióloga de cada semana porque el especialista solamente la veía una vez a la semana digo, una vez al mes entonces me sale con la novedad de que el especialista ya está ahora sí definitivamente en Santa Fe y que si bien ellos me habían dado el servicio del especialista pues realmente no era obligación de ellos como tal seguirme dando la atención con el especialista que el plan alimenticio era una cosa y que el especialista pues básicamente yo lo tenía que ver con alguien más que si yo quería y era ahora sí que opcional pues yo podía ir ahora hasta Santa Fe a ver al especialista entonces pues yo platicando con mi nutrióloga y siendo así súper honesta chicas yo el plan alimenticio como tal me difasta el plan como tal me gusta porque ya les he comentado se me hace fácil se me hace práctico es cómodo es rico este he visto cambios pero algo que no me cuadra o no me termina de cuadrar es esa parte del especialista que primero me la hayan dado y después me digan no que siempre ya no si bien no es su obligación pues ya te ofrecieron un servicio ¿no? entonces pues yo creo que es como que es lógico seguir dándote ese servicio pues hasta el final ¿no? o sea hasta que termine tu tu trato con ese con ese cliente con ese usuario con ese paciente como lo quieren ver eso es algo que a mí en lo particular no me gusta ahora otra cosa que pasó la especialista si bien si me había visto cada mes me había no le cierres ¿por qué le cierras? hace mucho calor el especialista me había visto cada mes y me había hecho ajustes en el medicamento en las dosis en cuanto iba a estar tomando de cada pastilla pero la verdad es que no me había mandado a hacer otros estudios para ver cómo va mi tiroides si bien yo sé que está trabajando porque mi cabello me está creciendo más rápido mis uñas están más fuertes yo me siento con más energía he sentido sí algunos cambios respecto a a los síntomas del hipotiroidismo por así decirlo entonces pues por ese lado pues me sentía motivada porque decía bueno pues sí voy bien bla bla pero uno que no sabe yo no soy doctora entonces pues yo veía a la especialista y ella me decía ah sí vas bien ahora te vas a tomar esto, esto y esto pero cada que había un cambio en el medicamento un ajuste por así decirlo que era lo que pasaba que yo me estancaba yo me quedaba como que no bajaba esa semana no bajaba cuando empezaron a aumentarme dosis y demás sin hacerme estudios previos o estudios y en qué basarnos pues ya empecé como que a no bajar o a no bajar tanto si bien voy a ser sincera no he hecho la dieta estos ya cuatro meses ¿verdad mamá? no he hecho la dieta así al súper 100% porque la verdad es que no sí les he comentado cada que he comido cositas extras este pues tampoco he subido desde que yo entré aquí yo dije que mi prioridad era mi tiroides y si no se me va a tratar mi tiroides desde mi punto de vista es un desperdicio de dinero estar en Medifast y tener que pagar aparte mil pesos mil doscientos pesos o lo que cobre un especialista externo si bien no está en un contrato por así decirlo es como es como como quedarte mal por así decirlo no es obligación pero te lo dieron y ahora te lo están quitando entonces si nos quedamos así bueno la verdad es que a mí sí me molestó mucho yo sé no es culpa de ninguna de las dos ni del especialista ni de la nutrióloga porque al final de cuentas ellas están siguiendo órdenes y los dueños pues deciden ¿sabes qué? se va a ahorita al sucursal vamos a darle prioridad bla 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 se les va a hacer la invitación a los demás a que vayan allá y pues ya es cosa de cada quien si va o no y en cuanto a kilos sé que estoy que ya perdí arriba de 13 kilos este como les digo llevo como tres semanas un mes estancada en el mismo peso que ni subo ni bajo ni para atrás ni para adelante pero ahí estamos hola hermosas ¿cómo están? yo me estoy quedando sin voz no vuelvo a utilizar la llana lonjada así que mis dientes se ven como que más amarillos no son tan amarillos no son tan amarillos se los juro pues acabo de grabar video ahí está la prueba tripié desmadre y perros sí ahí está la prueba y estoy aburrida pero sé que tengo que hacer que hacer pero no quiero tengo pero no quiero me estoy estudiando perdón así que aproveché para intentar hacer vlog pero no voy a hacer gran cosa voy a esperar que llegue Ricardo porque hoy no fui a trabajo hoy me vi el día libre y se esperan a que llegue Ricardo para ver qué vamos a hacer si es que hacemos algo es viernes entonces no sé si voy a ver dramas o si voy a ver videos o qué onda pero el ratito sí vamos a salir eso creo déjenme eso más que el outfit ay que tiene el papel de mi este es el outfit short camiseta negra básica short que de hecho ya me queda muy grande y ya se empieza a ver mal de hecho de lo grande que se ve como que o sea en un par de esto esto ya no me gusta ya me gustaría que fuera un poquito más apretado pero bueno ya está muy grande y traigo esta y los mismos tenis pero ahora sí sin cachetines ujú porque está haciendo mucho calor mucho aún no recojo mi desmadre ahí se ve y estoy en la computadora contestando en sus comentarios miren aquí estoy comentarios contestando ya son las seis y media y yo creo que voy a empezar con la pasarela de a ver qué me pongo porque no creo salir así esto es para estar de chacha bueno no de chacha sino fodonga en la casa pero pues yo creo que me voy a poner un vestido porque está haciendo bastante calor parece que va a llevar pero voy a ir poquito tengo vuelta pero no me quiero acostar porque si me acuesto me va a dar hueva a salir y si quiero salir y pues voy a ver si comienza Ricardo de ir por un heladito y romper la dieta ojalá que se ve y si no pues ya ni modo entonces voy a seguir contestando comentarios para que vean mis reacciones mientras leo sus comentarios vale Wendy ay Wendy tú siempre tan linda eres un amor de mujer de verdad y aparte estás guapísima dice cómo me reí con tu mamá no qué cómo me reí tu mamá mis respetos de verdad ser madre y padre no es nada fácil lo viví en carne propia y sé muy bien los sacrificios de las madres hacia los hijos sé muy bien los sacrificios de las madres hacia los hijos no te voy a mentir se me hizo un nudo en la garganta de verdad retrocedieron los añitos pero en serio mil bendiciones para ti oh y tu mami me quita el sombrero y muchas gracias para ella oh y si yo también me quito el sombrero muchas gracias Wendy tú siempre tan linda no manchen estoy que me lleva hice un pedido a Elf el día el lunes el lunes de esta semana el lunes 4 y se supone que en 3 5 días o menos te debe de llegar un paquete te debe de llegar el paquete el día de ayer me llega la notificación esta mía esta de que vinieron y no había nadie en casa entonces dije bueno va el error mío no había nadie en casa nadie lo puedo recoger no me lo quisieron mandar a la oficina dije va no hay bronca hoy o sea el día de ayer jueves 7 7 de mayo hoy viernes que no fui a trabajar pues me he quedado en casa pues todo el día así como les he mostrado y me llega el maldito correo de que mi paquete ya fue entregado y yo así de ah no no han venido de hecho hablé a las a las 6 de la tarde en punto hablé para saber qué pedo dónde está perdón qué onda dónde estaba mi paquete y me dijeron hoy te debo de llegar a más a dar a las 8 de la noche hoy o si no mañana dije bueno va no hay bronca puedo esperar es un paquete que venía con producto para el regalo de mi mamá ¿sabes? entonces era muy importante que llegara ya y ahorita me llega este bendito correo la mitad en esta parte pero me dice que ya fue entregado ¿cómo crees que ya fue entregado? no han venido a mi casa o sea simplemente no han venido porque me dice que ya fue entregado el caso es que llevo horas esperando contactarme con los de ELF a través de su Facebook y no me han contestado el correo no les miento de que me llegó este correo a las 6.54 o sea una hora después de que yo hablé con ellos me llega el bendito correo de que mi paquete ya fue entregado y yo nunca lo he recibido además de todo me dice que lo recibió una chica que se llama Lina Sánchez y ha sido de wey si no conoces a Karen Sánchez y tú no hiciste el pedido no recibes ese paquete siempre y sencillamente revisas el domicilio y si ves que está mal no lo aceptas porque aceptas un paquete que no te corresponde si me explico y además de todo es el regalo para mi mamá o sea ¿te explico? total hablo por teléfono a FedEx a este número que te ponen aquí y me salen con su jalada de que hasta el lunes me pueden dar una solución o sea wey el domingo el domingo es 10 de mayo ¿qué carajos le voy a regalar a mi mamá? eso era lo que yo había pedido y eso era lo que mi mamá necesitaba y eso era lo que yo le iba a regalar ahora ¿qué carajos voy a hacer? o sea neta no manchen FedEx ¿qué onda? es no les miento la primera vez en la vida que tengo un problema con mi paquete y es de FedEx se supone se supone que FedEx es de las mejores empresas de paquetería y puras abas porque ¿cómo se atreven a dejar en un domicilio completamente diferente mi paquete? y por una persona que ni siquiera conozco o sea nada más porque tiene mi apellido bueno un apellido similar al mío ya es ya soy yo o sea ¿qué onda? no de verdad estoy muy molesta estoy muy frustrada no sé qué voy a hacer no sé ahora qué le voy a regalar a mi mamá neta no se vale neta Earth ustedes no tienen la culpa pero FedEx neta no mamen neta hasta el lunes y todavía me dice la señorita por teléfono pues hasta el lunes se le pueden dar informes y si gusta y así de what the fuck es mi maldito paquete o sea es mi producto yo gasté mi dinero y tú lo perdiste y mi dirección es correcta porque ayer veniste güey o sea ¿por qué vas y lo dejas en otro domicilio? neta no mames perdón estoy muy molesta neta estoy muy molesta ahora no sé qué voy a regalarle mamá buenos días hermosas hoy tengo cita a las 9 de la mañana en Medifast es sábado 9 un día más para el día de las madres y pues bueno me estoy preparando para ello y les voy a mostrar ahora mi nuevo outfit bueno mi outfit del sábado como se ve que hacer un poquito de calor porque ayer estuvo lloviendo les voy a mostrar el outfit bueno no se alcanza a ver pero esta es como verde y de hecho es la que traía en uno de mis videos y mi falda pues bueno una falda negra de hecho esta es de embarazada creo que ya se las había mostrado es la que utilicé para ir al cine pero bueno pues ya estamos listos vamos a ay me manché mi ojo horrible vamos a Medifast en mi cita a ver si ahora si baje porque un mes no baje ¿verdad? un mes y bajaste pero poco bueno si bajé en talla si me hice más chiquita de peso no bajé ¿no? ¿por qué te quedaste todo serio? no sé ¿qué es el plan? ¿cuál plan? ¿por qué haces eso? ¿cuál plan? ¿qué es el plan? ah ya el plan de mi ay sí la verdad es que sí me he portado muy mal ¿verdad? ajá es que los chuches los dulces los helados me llaman mucho la atención ¿verdad? no lo puedo resistir son como una ligera adicción bueno no tanto porque no como tantos dulces vamos a ir esta semana ¿verdad? nada más si en esta semana así sí me porto mal pero pues ahí le llamo y ya me voy para que Ricardo se queda serio y así el camino es aburrido entonces sí sí pues ahí le llamo no no